Hola chiquitos, buenos días Vamos a ver, os dije ayer que hoy jueves os hacía un pollito y os vamos a hacer un pollito, mirad, ya lo tengo aquí limpio Se trata de el pollo, el pollo, la pimienta unos piñones, un poquito de comino, una gotita para que le de un poquito de gusto pasas que las tengo aquí en agua aquí tengo las ciruelas, pasas y ciruelas aquí tengo los ajos, el laurel, unas almendritas y unas avellanas aceite y la sal este pan frito le voy a echar una rebanada para hacerle la salsa he hecho una gotita, siempre a mi me gusta cuando he hecho las carnes a la a la sartén, siempre me gusta echarle un poquito de sal, ¿eh? ¿Veis? Está fresquísimo y veréis que rico creo que esté bueno mirad, ahora salpimiento un poquito, he hecho un poquito de pimienta ya os he dicho que poquito, ¿eh? tengo unas patatas pequeñitas cociendo, que son así chiquititas ya están casi cocidas las tengo allí en la cazuela, luego las enseño cuando estén cocidas porque estas las voy a pelar y las voy a dorar las voy a hacer y darle un dorado a la sartén y luego se echamos en la salsa al pollo, ¿eh? tengo esta cazuela que es medio esta cazuela guisa y hace el arroz muy bueno porque es como medio horno bueno, no le vamos a echar más porque el pollo el pollo siempre suelta bastante de grasa la hojita de laurel que eso es para hacerle la salsa y dos ajitos que se frían también para la salsa luego los otros son en crudo ahora preparamos aquí el mortero preparamos aquí el mortero salte mucho el pollo ahora al freírlo mirad, le voy a echar una gotita así de harina poquita, ¿eh? muy poquita y así ya el pollo parece que no pero la harina hace que no salte tanto las carnes, ¿eh? el aurel ya lo saco, le he hecho en el mortero y los ajos también ¿eh? los ajos también, ya está bueno, ahora he hecho el pollo y aquí se va dorando porque esta cazuela es muy buena es de estar como refrescada vamos a ver un poquito lo voy a echar todo, ¿eh? porque así poquito a poco se va todo de año no tengo que andar de ir a estando así todo ahora yo os lo voy enseñando cuando se va dorando chicos, os voy a enseñar mi jardín un poquito, ¿eh? mirad, este es mi jardín mirad que hermoso mirad que flores tengo a ver si el cámara os coge os coge ahí ahora que está que está el sol y está esto tan da gloria verde le voy a dar la vuelta a que va dorando poquito a poco esto luego se hace enseguida una vez que llega la salsa rápido se cuece mirad, voy a machar ahora los ajitos que frito con la ajita de laurel le voy a hacer este machadito, ¿eh? esto también 8 o 9 almendras y también 7 o 8 abellanos, ¿eh? esto para la salsa y un ajito más crudo porque estos son para gastar ¿veis? ahora lo hago un machadito, un machadito y una tisquita de comino que el comino le da un gusto muy rico, ¿eh? nada más para que no que no que no haya mezcla de sabores y mirad y el rebonito de pan arrebenta de pan que va frito ¿veis? como os he enseñado antes que ya estén muy fritas pues esto ahora cuando esté esto mejor machadito ahora se lo saca bien la cajada ahorita aquí y el vino para echarle un vinito nuevo dulce en este lado para echárselo cuando ya esté eso doradito para echárselo también a la salsa, ¿eh? ¿veis? me voy a picar con este aparatito que tengo con este aparatito que tengo ¿veis? ya está ¿qué doradito está? pues ahora voy a echarle todo este ajito que se le pica con el aparato que habéis visto se lo voy a dorar un poquito y hay que tener cuidado porque se ha ido a ese tema, ¿eh? mirad voy a echarle el ajito para que le dé un gustito al chico como si fuera la panilla el ajito ya lo he dado a José para que le dé un gustito escuchar una cosa el romerito que le he cogido tres cachitos de romero se lo voy a echar ahora porque se fría un poquito y le doy un poquito mirad este es todo este es el machadito ¿veis? el machadito el machadito que es con el pan las avellanas las almendras el ajo y el laurel esta es la salsa que lleva a este pollo y este se va a llamar pollo a la pepa ¿eh? lo vamos a bautizar así pollo a la pepa bueno mirad está despertácil así lo vais a ver en la cámara muy bien pero si lo vienes así ¿cómo lo estamos aquí haciendo? vamos este es el vinito que le voy a echar ¿eh? no le voy a echar más porque es un vino fuerte es vino dulce este es el vinito que le voy a echar mirad 10 segundos en lo que se coge con el este con el con el pollo y ya le voy a echar el agua ¿eh? dice mi nieto me está diciendo mi nieto a cámara dice hay que ver abuela dice como huele dice hay que ver que con dos cosas que cosas más ricas hacen bueno pues sí que es verdad porque esto no lleva nada más que el machadito que es la gracia y chiquitos no lleva más ¿eh? bien doradito que es la esencia de las carnes hacerlas bien doradas si esto es agua que le he hecho un poquito de agua ahora subo el volumen ahora le he hecho un poquito más de pimienta ¿ve? le he hecho dos si dos jarritas porque bueno es mucho pollo y que tenga salsita bueno mirad le he hecho la sal un poquito ahora le voy a echar eso que sabéis vosotros que lo tengo ahí que no lo tengo aquí pero no lo voy a no le vamos a poner nombre nombre ni nada ya sabéis vosotros lo que esta es la firma mía ¿eh? eso es la hora ¿veis? con la salsita que he echado ¿eh? con estos tionito con otros diez minutos que cueza listo le voy dando la vuelta así para que le vaya cogiendo el sabor de eso y ahora ya le he hecho los frutos secos ya está veis la salsa le he dejado que se reduzca un poquito la salsa ahora le voy a echar las tiburas sin hueso pues las he comprado así mirad ¿veis? me veis un puñadito ya os digo más o menos mirad con estas vale ¿cómo me las toco de comer? yo todas las pasas que ya viste que las he metido son sin hueso sin pipillos orejones tengo por ahí pero que no los encuentro ahí en la despensa no los encuentro mirad un puñadito de piñones ¿veis? las patatitas ahora voy a salir las patatas ¿veis? las patatitas las patatas mirad eran chiquititas están cocidas y ahora les voy a dar un doradito para ponérselo a a la a la a la raíz ahora la metocaña ya está un muslito y un contramuslito y le huele ¡uy! que rica así bueno mirad ahora os echo las cirbolitas para que las veáis con los piñones y las pasas y un poquito de salsa por encima ¿eh? esto es el pollo a la pepa no lo olvidéis ¿eh? que este se va a quedar con el pollo a la pepa porque este ha sido un especial que he hecho yo hoy y ahora os voy a lo voy a adornar con unas patatitas doraditas como os dije que las cocí que son de estas chiquititas que ya no se encuentran siempre ojalá pero bueno ¿veis? ya está eso es el así que vuestra salud y que os guste mucho chicos mirad que plato más bonito ¿eh? espero que pongáis muchos comentarios si os guste venga un besito chao